Bella, ¿me concederías el magnífico honor de ser mi mujer? Sí. Yo también estoy feliz. Olvidaste tu anillo. No quería que se perdiera. ¿Fue eso o no querías que Jacob lo viera? Me habéis pillado. Me alegro que no vayamos a casar. Aún no quería que se enterara. ¿Qué? ¿Se van a casar? Jacob, espera. No vela, fue suficiente. Me voy. Bésame, Jacob. Bueno. ¿Pero qué? ¿Nos viste? El lobito piensa muy alto. Sí. Lo amas. A ti te amas. A ti te amas. A ti te amas. Gracias por ver el video.